En este ejercicio queremos hacer el cálculo del siguiente producto, o sea, multiplicación de dos raíces. En este caso las raíces son cuadradas, fíjense que el índice no está colocado, entonces indicaría que es raíz cuadrada. O sea, queremos multiplicar raíz cuadrada de menos 12 por raíz cuadrada de menos 13. Y la pregunta es la siguiente, ¿cuál es la respuesta? ¿6 o menos 6? Vamos entonces a comenzar aplicando lo que es el producto de raíces, o sea, vamos a recordar lo siguiente. En un recordatorio vamos a darle la propiedad que me dice que la raíz de A por la raíz de B es igual a la raíz del producto de A por B. Tengo esta propiedad del producto de dos raíces, por lo tanto, esto es aplicable a cualquier tipo de raíz, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, etc. El producto de dos raíces es la raíz del producto de los radicados. Vamos a multiplicar, a ver qué pasaría. Aquí nos quedaría entonces, si aplicamos la propiedad del producto, me quedaría raíz de menos 12 multiplicada por la raíz de menos 3, que sería raíz de A por raíz de B. Y nos daría raíz del producto, como escribirlo, de A que es menos 12, por B que es menos 3. Esto nos quedaría raíz cuadrada, menos por menos daría más. 3 por 12 me daría 36, y la raíz de 36, como es exacta, daría 6. Quiere decir, aquí tendríamos la respuesta de este ejercicio, si aplicamos la propiedad del producto de dos raíces, en este caso, que sean cuadrada. Quiere decir, aparentemente, parece que la respuesta es el inciso A. Sin embargo, este proceso es incorrecto. Quiere decir, la respuesta no es 6, la respuesta es menos 6. ¿Dónde se ha cometido el error? En este ejercicio, un error que se comete mucho. Estamos multiplicando dos raíces, ¿correcto? La propiedad dice esto, raíz de A por raíz de B, es raíz de A por B. Pero, vamos a recordar lo siguiente. Si yo tengo la raíz cuadrada de un cierto valor A, y esa expresión me da un cierto valor B, vamos a ver qué pasa. En este caso, esta A, si nosotros elevamos, para despejar esta A, elevamos al cuadrado ambos miembros, porque en este caso, la raíz de A es cuadrada, simplificaría, y me quedaría que A sea igual a B al cuadrado. ¿Quién es A? Bueno, A es el radicante, y B es la respuesta de la raíz. La pregunta, ¿B puede ser cualquier número? Sí, porque B, si fuera negativo, menos A al cuadrado, daría menos por menos, daría más. Y si fuera positivo, más por más, también daría más. Quiere decir que B es cualquier número, en este caso, que sea real. Puede ser cero, positivo o negativo. Pero vamos a ver A, que es el radicante. En este caso, sería el menos 12, o el menos 13. Si A es B al cuadrado, la pregunta, B al cuadrado, independientemente de que B sea positivo o negativo, B al cuadrado, siempre es positivo. Quiere decir, que la respuesta, si usted coloca un número cualquiera aquí, repito, positivo o negativo, esto va a darle positivo. Quiere decir que A no puede ser negativo. A puede ser positivo. ¿Puede ser cero? Sí, porque si B es cero, cero al cuadrado sería cero. Si B es negativo, la haría positivo. Y si es positivo, la haría positivo. Quiere decir que A, que es el radicando, en una raíz, en este caso, que sea cuadrada, podría ser cuarta, sexta, o sea, de índice par, 2, 4, 6, etc. Lo que está dentro de la raíz, que es el radicando, debe ser mayor o igual que cero. Debe ser positivo. Y, ¿qué es lo que pasa aquí? Los radicandos son negativos. Entonces, no se puede multiplicar dos raíces con el radicando negativo y efectuar esta operación. Porque, repito, los radicandos no pueden ser negativos. Entonces, este ejercicio hay que hacerlo en una transformación. Vamos a describirlo. Tenemos raíz de menos 12 por raíz de menos 3. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Bueno, este menos 12, vamos a convertirlo, como me conviene que el radicando, que el rad, sea positivo, vamos a convertirlo en positivo. Podemos escribirlo como la raíz cuadrada. Y este menos 12, podría escribirlo como menos 1 por 12, porque menos 1 por 12, me daría menos 12. El menos 3 podría ser lo mismo, escribirlo como menos 1 por 3. Y entonces, hay que aplicar las propiedades. Vamos a separar, tengo un producto, vamos a separarlo en raíz de menos 1 por raíz de 12. Por, y aquí lo mismo, raíz de menos 1 por raíz de 3. ¿Y qué nos ha quedado? Bueno, raíz de menos 1 por raíz de menos 1, daría raíz de menos 1 elevado al cuadrado. Es lo que me quedaría. Por, y aquí podría entonces multiplicar, porque este 12 es positivo, y este 3 es positivo. Por lo tanto, no quedaría como aquí. Ya, en este caso, sí puedo hacerlo. Raíz de 12 por raíz de 3, me daría raíz de 36. Y recordamos lo siguiente. La raíz de menos 1, no es más que i. Aquí, el número imaginario. Entonces, escribimos i al cuadrado por raíz de 36 es igual a 6. Pero si raíz de menos 1 es igual a i, y usted le va al cuadrado a más miembro, entonces, i cuadrado es igual a menos 1. Selevo al cuadrado aquí, aquí, simplifico, y me quedaría que i cuadrado va a ser igual a menos 1. Recordemos esto de los números complejos e imaginables. Entonces, i cuadrado sería menos 1 por 6, y ahora ya tenemos la respuesta. menos 1 por 6, me daría menos 6. Y esta es, entonces, la respuesta de este ejercicio, cuando los radicandos en un producto son negativos. Espero les haya entendido. Gracias, like, y suscribanse. Gracias. 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 Gracias.